Buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy les voy a explicar que Pokémon es bueno para cada liga. Desde ya te digo que el 100% de IV no es todo. Necesitas tener balanceado el ataque, el salud y la defensa. Así que prepárate, tienes algo nuevo para Pokémon GO. Una de las mejores páginas y la cual me ha servido un montón es Go Stadium. Go Stadium IV y el primero que te salga es, le das click y vas a entrar a una grandiosa página donde puedes ver el nombre del Pokémon, para qué liga lo quieres. No me quiero meter a fondo con lo que es los IVs porque ese es un tema muy largo y muy extenso. Pero lo que te digo es que ese 15, 15 y 15 que tiene adicionales, un plus que le das al Pokémon. La desventaja es que no vas a llegar hasta el CP de 1500 que es el tope. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque la salud es muy importante cuando juegas Pokémon GO. No es relativamente una diferencia amplia. Ese 1%, esa rayita define mucho los combates. ¿A qué me refiero? Porque pones el Pokémon, digamos, a un Lapras. Venga, Lapras, listo. Yo lo tengo en 100% de IV, lo he capturado. Puedes escoger si tienes alguna incursión, si fue intercambio. El ranking de nuestro Lapras es el 3208. O sea, el de nosotros está muy, pero muy abajo para los combates. Y nos figura que un Lapras de 0, 10, 14 es el mejor para las batallas. Porque va a llegar hasta un CP de 1498. Y como te repito, con ese pelín de salud puedes cambiar todo un combate. Sé que has visto, te ha pasado quizás. Hay algunas situaciones donde el 100% de IV puede meterse muy bien. Y ese caso de 100% de IV puede ser, por ejemplo, Zedbole. No necesitas un 0, 15, 15, Zedbole teniéndole en 15, 15, 15, que es el primero. Es el mejor para el PvP que lo puedes tener en 1500. Ese es un 100% de IV, en ese caso sí es favorable para eso. No te mates buscando los 100% de IV, porque puedes tener mejores opciones sin que lo sepas. Quizás has estado eliminando cualquier Pokémon que haya sido bajo, cuando en las batallas es mucho mejor. Pero, José, ¿qué hago con mi Lapras? ¿Lo elimino porque es 100% de IV? No, amigo, no hagas eso. Porque también te puede funcionar para la Master League, que 100% de IV es el mejor. Básicamente para la Master League siempre es bueno tener los 100% de IV. Ahí sí cuenta bastante. Pero más que todo los torneos son de 1500, porque es donde no gastas infinidad de polvos. Así que por eso los torneos siempre lo hacen con la Liga de 1500. Aparte porque los Pokémon son más variados al momento de batallar y no son los clásicos que utilizamos. Básicamente todos los Pokémon de 100% de IV son buenos para la Master League. Pero si vas a meterte para la Liga de 1500, ahí ya comienza a variar la cosa. Y otra de las preguntas que suelo resolver mucho en las redes sociales, ¿qué Pokémon es bueno para cada Liga? Y tenemos una página que es especial en eso, es pebepoke.com. Igual en la descripción te voy a dejar el link de esta página y de la anterior, para que puedas ir a checar, puedas observarla. Ya sabes, igual te lo van a traducir al español. Las opciones que es batalla, entrenar, ranking, equipo de construcción y contribuir. Nos vamos primero a lo que es ranking. Tenemos la Great League, todos los Pokémon. Tenemos Altaria, Dioxidefensa, Bastionon, Azulmerry, Skarmory, Swamper, Tropius y muchos más. Ahora, si cambias para la Ultra League, obviamente los Pokémon también van a cambiar. Tenemos a Giratina Alterada, Giratina Origen, Swamper, Blastoise, Smoke, Alola, Binazur, Kindra y muchos más. Y para la Master League también tenemos otro Pokémon que van a ser diferentes. Todo cambia, tenemos Yalga, Garchomp, Giratina Origen, Melmeltan, Swamper, Dragonite, Togekiss, Groudon y muchos más. Todos esos Pokémon tienes que ir probando, no necesariamente el Pokémon que esté arriba, sea el Pokémon que esencialmente debas llevar. También puedes variar los Pokémon. Tenemos acá Madchan y está en el puesto 20. Hay muchos Pokémon que están por debajo y son muy buenos también para poder atacar. Ahora, si tú eres de las personas que participan en torneos con la Copa de Asil, tienes acá también lo que es la Siniestra Copa, que es la Copa con la cual estamos ahora en este mes. Tienes Stilix, Maruagalula, Drifly, Haunter, Bastiodon, Banette, Froslass, Gleidon y todos los Pokémon que son muy buenos para ello. Y el próximo mes se viene la Copa Feroz, Umbrio, Vaporeon, Nighthals, Linus, Suicune y muchos más que vas a poder utilizar conforme a cada liga. Pero ahora, es muy tedioso estar practicando con todos los Pokémon y encontrar a un amigo que tengas que pueda hacer esas batallas. También hay un simulador para que puedas saber qué Pokémon va a vencer a qué Pokémon y con qué ataques también. Venga, ponemos batalla y acá puedes saber qué Pokémon puedes utilizar. Por ejemplo, vamos a poner a Swamper, vamos a escribirlo, ahí está. Y te sale con los ataques que puedes cambiar. Puedes tenerlo con Hidrobomba o también puedes ponerle con Zorb. Puedes ponerlo con Terremoto. Yo lo tengo con Hidrobomba, con Terremoto y ahí con Bofetón Lodo. Estamos muy bien. Y ahora, por ejemplo, pongamos a Igno. Perfecto, un Igno que tiene confusión, psíquico. Vamos a ponerle lo que es un puño, un puño fuego y ahí está. Solamente hemos cambiado eso. Imagínate que estamos en plena batalla y yo tengo un escudo. También mi contrincante tiene un escudo. ¿Qué es lo que pasaría en ambas batallas? Sale la simulación y sale que Swamper gana todavía con ese 26 que le queda de vida. Pero ahora, ojo, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo no tengo escudos y mi contrincante tampoco tiene escudos. ¿Pasa lo mismo o varía? Vamos a ponerle la batalla y efectivamente ganamos con 32. Pero ¿qué hubiese pasado si es que nuestro amigo hubiese tenido con los ataques psíquico y psico shock? Y yo no tengo escudos, él no tiene escudos. Y también conforme al ataque, yo tendría solamente un 6% de vida sin escudo. Varía mucho también los ataques que usas y con qué escudos estás utilizando. Este simulador te va a ayudar. Y ya cuando estés en la batalla ya sepas qué es lo que va a pasar. Ojo, esto no lo utilices en pleno torneo. Si estás en un torneo y estás frente a frente a un competidor, no lo uses. Ojo ahí, porque si no te pueden descalificar. Y está ahí en las reglas de Dasilf que lo puedes encontrar también en su página. Pero si no, si es un torneo de amigos entre chacotas, si quieres úsalo, llave tú. Es bajo tu responsabilidad. Y hay muchas más opciones que puedes encontrar en esa página. Así que te la recomiendo un montón. Esas dos páginas más que todo es la mejor es que te recomiendo. Creo que voy a hacer un José Du responde en los en vivos, no sé, a cualquier pregunta que me haga. Déjame en los comentarios cualquier cosa que tú desees estoy para responderte a la brevedad posible. Es muy importante que comiences a revisar a tus Pokémon y puedas ser mucho más fuerte y puedas entrar a este mundo competitivo que son las batallas. Ya que en enero del 2020 viene lo que es la Liga Pokémon. Así, para eso ya tienes a tus Pokémon con buenos ataques. Ya sabes qué Pokémon es bueno contra quién y puedas subir mucho más rápido en ese ranking global que va a estar muy, pero muy bueno. Así que espero que te haya encantado el video. Si es así, regalarme un poderoso like, que con eso me apoyas un montón. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Puedes hacerlo en el botón de acá debajo. Y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También como ya de costumbre, seguirme en mis redes sociales que la encuentras acá debajo en la caja de descripción. Si es acá debajo, puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también. Y me imagino que ya habrás comentado. Pues eso sería todo por mi parte. Este servidor se despide. Yo soy José Du, este es José Du Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!